Voy de regreso a mi niñez Me siento más humano Más imprudente y más leal Se hincha menos la memoria Mi cuerpo es más liviano La sinocencia es un manjar Me voy a volar No te preocupes, no voy a caer No lo ves No me preocupa pensar en perder Tengo un Dios Que no se enoja si vuelvo a pecar Inteligencia sin lugar El monstruo bajo mi colchón Se siente desafiado Por el que duerme en el placar Alguna vez solo seré un héroe del pasado Alguna vez me olvidarán Mira mamá, me están pegando y yo sigo de pie No lo ves, no lo ves No hay armadura mejor que la piel Mi ilusión es olvidarme que vos ya no estás Más viejo de nueva ausencia Mi lado de soledad pregunta Toda la esencia ¿A dónde fue? ¿Y dónde está? Voy a suspender mis sueños por un instante Aunque cueste un infierno no abrazarte No sé si decirte todo lo que pienso No sé si cambiar de aire o de universo Creo que es momento para desvantarme No haya ser cosa que me vuelva grande La prepotencia de querer y la humildad de enamorarse Que el que se achica suena a veces Va de igual que resignarse Los piojos sabios me mostraron su infinito Y mes a mes me vi en mis ojos Más chiquito Siendo perdido y por perder Ya sin piedad Me lloro a gritos Ya niño de vieja ausencia Milagro de soledad Contesta Tu adolescencia Ni ha muerto Ni tiene edad